¡Suscríbete al canal! Agradezco mucho a toda mi familia que siempre me ha apoyado, que siempre me ha empujado, porque duré muchos años, muchos años enlatada, dedicada a la familia 100%. Mi sueño siempre han sido las artes, lo mismo, canto, bailo, de hecho, maroma y teatro con mis nietos, porque sigo cuidando a mis nietos. Y también, pues tengo poco que regresé a las artes por la cuestión de que quedé sola, se fue un hijo hace poco, y bueno, allá estaba tocando porque también era música. Y decidí empezar a sacar mis espíritus viejos. Nunca, nunca imaginé que iba a tener este alcance. Para mí es mucho. Porque yo más que nada lo hice con el fin de dejar un legado para mis hijos, para mis nietos, para decirles que nunca es tarde para empezar. Veanme a esta edad que tengo muchos sueños. Yo sigo volando, como les digo, yo estribo volando y sueño y estribo soñando. Entonces, más que nada, quiero dejar a mis hijos, a mis nietos, que no siempre es tarde, que no importa la edad, no importa el crío, no importa la raza, pero todo se puede lograr. Hay que perseguir sus sueños, hay que ir por ellos. Entonces, tengo poco de que empecé a mostrar mi trabajo. De hecho, está en proyecto un libro, está en proyecto un poemario. Tengo una gran canción grabada ya en mi perfil. Ahorita nada más cuento con mi perfil de Facebook y mi página, que se llama Mane de Luz. Por si me pueden seguir, porque Mane me dicen los nietos, no me dicen abuela. Y nunca imaginé el alcance que iban a tener mis palabras. Tengo muchísimos amigos de Europa, autores, poetas, escritores muy reconocidos, que me han pedido compartir con ellos. He trabajado con ellos en dientes poéticos, decramadoras españolas, le han dado voz a algunos de mis poemas. Y bueno, eso me hace sentir muy contenta. Y bueno, voy por más. Hasta donde Dios no lo permita. Espero que puedan visitar mi perfil, mi mudo. Y pues adelante, ¿no? Es todo lo que tengo que decir. Muy contenta, mi querido estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, familia. El siguiente reconocimiento es para artista y escritora Evaluz Cortés Lojano. Fuerte su aplauso. Gracias. 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 Gracias.